He dejado el My Hero Academia He dejado el My Hero Academia Nada, broma Pero bueno, es el aniversario Voy a cambiar el fondo que me distrae Pongo al bicho El bicho ¡Cristiano Ronaldo! ¡Dokan es del chiquitito! Se me acaba de meter un Stain SSS Plus en mi lobby ¡Disfrútalo! Bueno, vamos para allá Voy a poner esto en bucle Vale, insisto Esto seguramente, pues mira, lo resubo a Youtube ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no resubirlo a Youtube cuando tal? Hola, estoy en un overlay De One Piece Treasure Cruise Jugando Dokan Battle Sumoneando 900 piedritas en el aniversario ¿Por qué? Porque tenía más Pero ayer ya tiré antes de empezar Así que ¡Vamos allá! Segundo, que me ha explotado el audio del juego O sea, me ha explotado el audio Vosotros lo escucháis perfectamente Pero yo lo escucho como si fuese esto un robot ¿Por qué? No lo sé Pasa de vez en cuando Tengo que comprarme un PC nuevo Oye Si queréis apoyar a que me compre un PC nuevo Por favor, suscribíos al canal Totalmente Es totalmente gratis Y apoyar los videitos Que no cuesta absolutamente nada ¡Vamos para allá! Vamos a tirar Me cunde más El banner de Goku Que el de Vegeta Este Freezer No sé quién coño es Entiendo que es el ER Tiene que ser el ER ¿No? Tiene que ser el ER Que no es el ER Ah, vale Es el Freezer nuevo Ok, vale, 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 vale Vale, el ER El ER es este Vale, me cunde mucho más Me cunde mucho más El banner de Vegeta De Vegeta, perdón De Goku Porque quiero a este A este tío Le tiré un montón Y no me salió nunca Quiero a este tío A este, ¿vale? Rainbow No, obviamente este es nuevo Y este también me gustaría tenerlo Así que ¡Vamos para allá! ¡Pum! Dios Ya empieza ¿Qué es esto? Ya sabéis que las animaciones Estas me las conozco Vale, son 3 SSR ¿No? ¡Fake out! Estuve viendo a Simmons ayer Insisto, ¿vale? Para que esto Esto seguramente Pues bueno Forma parte del vídeo Así que tengo que comentar cositas Otra vez Otra vez me ha vuelto a explotar El audio, tío Pero ¿qué pasa? Bueno Yo me quito esto No voy a escuchar absolutamente nada Pero tampoco es preocupante ¿Ok? Oye Pues 4 SSRs Menuda mierda El Freezer este Pues bueno Está bien Nevermind Vamos a terminar la rotación Vamos a tirar una rotación a cada banner Y luego seguramente me centre en el banner de Goku ¿Por qué? Porque me gusta más Goku ¿Por qué? Porque soy simple Porque Goku en realidad me gusta más Pejeta Pero bueno Que sin más No escucho nada, ¿eh? No sé Vosotros me lo tenéis que decir Oye Me ha salido Oguanidad Ha salido tal Me tenéis que decir que ha salido, ¿vale? Yo no me estoy enterando de absolutamente nada No escucho Porque me está petando el audio todo el rato No sé muy bien por qué Así que pues bueno No escucho nada ¿Qué ha salido? ¿Qué hace? ¿De momento? Nada Pero bueno Tenemos muchas piriritas por delante Bueno Este Este Gohan Que el Este Freezer creo que estaba bien Pero ya, tío No, no, no No soy muy Dokkan Player Pero bueno ¡Vamos a la gratis! ¡Pum! Y luego los tickets y todo, ¿eh? Luego los tickets ¿Jugaré durante este aniversario al Dokkan? Puede ser ¿Lo borraré luego? Seguramente ¡Uh! Voy a intentar volver a poner el audio, ¿vale? Si tengo Tokoyami Me recomiendan pasar a Goku o a Stein Tengo el Pity 93 Chicapa, chica da No sabría decirte, bro Si tengo ya Si tengo a Tokoyami Bakugo o a Stein Mira, Goto Goto Eh... Bakugo es un personajazo Pero es que Volvemos con lo de siempre Te acabarás saliendo en el permanente Y más ahora Que hay sumos gratis en el permanente Cada día ¡Bergamo! Una buena verga es lo que quiero yo Así Para el final del vídeo Guárdate 250 pies Y tiras un Muti de 66 Entiendo que cunde, ¿no? Vale Tremenda mierda Vamos con lo bueno ¡Goku! No se ha portado bien Pero Vegetta Se va a portar muy bien ¡Madre mía, Willy! ¡Oh, my God! ¡Featured! ¡Tocan Fest! ¡Ichicapa, chica da! ¿Uno? ¡Vegetita! Haz la invocación como Dave No sé cómo lo hace Dave Puede que sean 3 SSR random Pues mira, pinta mal Pinta mal, pinta mal, pinta mal Tiene toda la pinta de que son 3 SSR random ¡Un calvo! 3 SSR random ¡Venga, continuamos! ¡Pum, pum, pum! ¡Que no decaiga! ¡Vegetita! ¡Vegetita! Haz la invocación de los 3 tokens milagrosos ¿Cómo funciona eso? Vale la pena decirlo en este juego Sigue bien vivo El Dokkan es el... El Dokkan es el gacha más longevo de la historia Y sigue... Sigue siendo top gacha El Dokkan es una maravilla ¡Estoy pesado! ¿Este es el VG Tank? No, este es otro No lo sé ¡Gratis! Tengo Son 150 cada rotación ¡Vegetita! ¡No se fusiona! ¡Huele mal Goku! ¡Vegetita! Vale De momento No está yendo bien Pero no pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque van a salir cosas Quiero más esto que esto ¡Quiero esto! ¡Dámelo! ¡Al muñeco rosa! De tanto va a ir de Vegetta Es exactamente con quién tiene que salir de la invasión Para que tenga la fusión Ayer viendo a Simos dijo Que si sale un Buu Cancela la fusión Pero no tengo tampoco mucha idea ¿Te ha salido algo? De momento no De momento un... Un Freezer Ángel Y ya está El mensaje que te puse antes Te explico cómo se hace la invocación ¡Estoy ocupado! Me gusta ¡Qué pesado! Cuando anime Super 2 Volverá a funcionar bien otra Pero si el Tocan Funciona bien siempre Pero si ahí el Simons Tenía 4.000 personas en directo Pero vamos a ver Cómo que el Docan Volverá a funcionar bien ¿Qué es para vosotros Funcionar bien? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis para que un juego funcione bien? ¿Qué mierda? ¡Me estoy estampando! ¡Ay! ¡El caraculo! 4.000 personas a las 5 de la mañana A ver También hay que tener en cuenta Que a la gente de Latinoamérica Le viene muy bien ese horario Pero sí Que sigo Es que O sea, quiero decir Que quien diga que el Docan está muerto O que el Docan está mal Macho Mira los números Mira a Simons Cómo está petando Es que no La grave es la gratuita Me parece bien ¡Vejetita! ¡Gratis! 600 600 piedras 600 piedras Me quedo 4.50 Después de 4.50 3 3 3 Uf Qué mal, ¿eh? ¡Ah! ¡Vejetita! ¡No, no, no! ¡Maguanda! ¡Vamos! Bueno, Docan Fest Suerte que es Gracias, Joel Que no te quiero a ti Pongo a Tres Tornos A pesar de 900 ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Lo importante es que la querían No, que quería al otro ¿Cómo que 900? Tú ni jugadas ¡Ah! 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 Tengo a este Goku No sé si lo tengo Rainbow A ver, tengo curiosidad Vamos a aprovechar Por la mitad No, no lo tengo Rainbow Lo tenía con algún dupe Con uno ¡Eh! De puta madre Venga, va Segundo dupe De un personaje top Está bien Bueno, top No sé cuánto se usa Yo lo usaba mucho ¡Vejetita! ¡Oh! No me he dado cuenta Doble fusión ¡Eh! ¡Back to back! Yo los tengo Ahora espero El año que viene El año que viene Definitivamente El año que viene Es normal Que me haya salido Tropegeta No lo creo ¿Vas a ver el String del Genshin? Así es Veremos el String del Genshin ¡Eh! Yo este no lo tengo Bien Me gusta ¡Qué pesado! Pedazo multi ¿No? ¿De cuánto es el pite? De hecho Ah Me pican cosas ¡Vejetita! Back to back Three ¡Woo! ¡Oh my man! ¡Woo! ¡Wanda! Puto pesado Este sí que lo tengo Rainbow De hecho Lo tengo Rainbow Y un par de copias más ¿Goku es el más fuerte del juego? No lo sé Goku Tiene que serlo ¿No? ¡Fake out! ¡Goku-san! ¡No! ¡Este no! ¡Qué pesado! ¿Qué le pasa hoy A este tío? Me están saliendo Todos los Gokus Menos el que tiene que salir Ah Me pica Back to back ¡Pero cuatro fusiones Seguidas! Me pican cosas ¡Qué pesado! ¡Aaah! ¡Aaah! Es mejor el Vegetta Me da igual ¿Qué es esto? Me pica Free try ¿Tienes al Super Saiyan 3 Rainbow ya? Yo creo que sí Me ha salido muchas veces ¡Ve! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Borrali! Wish Y chica, mba, chica Wish, haz tus cosas No No va a hacer sus cosas, ¿verdad? Wish Ping Bye, guys Doble crack screen LR, ¿no? ¿O estos docan fest? No lo sé, no entiendo muy bien Estas cosas no las entiendo Junkie, no mides Junkie, no entiendo muy bien Junkie, no entiendo muy bien tío. No lo sé, de verdad. Sí que lo veo que se está laggeando, tío. No sé por qué debe ser. ¿Sigue mal? Vale. No sé si será cosa de Twitch o será cosa mía. La verdad. No sé qué pensar. Sigue mal, tío. ¿Qué hago? Va a 13 FPS. Deja el porno, primer aviso. No tengo nada abierto, tío. No tengo absolutamente nada abierto. Goku Super Saiyan Lag. Pum, 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 pum. Yo lo veo bien, maravilloso. Goku Super Laga, Bindos. Me hizo mucha gracia. ¿Cuántos LR van ya? ¿Qué tal, Oblanzán? ¿Cómo estás? ¿Salió algo? Pues han salido cosas. ¿Qué hace la Multi 66? Pero tiro la Multi 66. Yo prefiero tirar Goku. ¿Cómo tirar la Multi 66? ¡Krelin! Este Krelin creo que estaba bien. La Multi 66 es más divertida. Vale, la tiramos. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Solo si sacas los dos LR nuevos, tira la de 66. Si no sacas uno de los Chetan, no deberías tirar las prioridades. Yo prefiero Goku San, ¿eh? Este no. Pero que no va a jugar, gente. Ya, pero, joder, mola tener los bichos nuevos. A ver, vamos a recoger los tickets. 33. Si tiro otros tres Multis, tengo cuatro Multis de tickets. Yo creo que Kunde más aquí. De hecho, son dos rotaciones más aquí, Yonki. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, no puedo evitarlo. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente ahora mismo. Hace jugando al Dokkan. ¡Poj! ¡Y chikapa, chikada! Como me salga otro Goku, de esos lo borro. No sabes hacer un vídeo. No me sale, tío. No soy Dokkan Player. Dios. ¡Ah, qué pesado! Tampoco me ha salido el Gohan nuevo. Yo lo quiero. ¿Recogiste todos los tickets? Sí. Eso creo. ¿Con cuántas piedras ha empezado? ¡900! Esta animación no vale para nada. Toma el por culo. Podría ser diciendo la grita. Sería bastante bonito, ¿eh? ¡Gokusa! ¡Fusión! Doble, doble crack skill. Uno. Due. Pues nada. ¡Fakeout! 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 Ve. ¡Vegetita! ¡Fusión! ¡Blue! ¡No! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Continuamos Son dos rotaciones más a Goku usar Vegetito Give it to me Blue, casi ¡No es este! Duper de ese quería yo Ya, peroleza Bueno, tengo para esta rotación y terminar la otra Cinco multis más, gente ¡Vegetita! ¡Oh, my God, no es más guanda! ¡Esa es! ¡Blue! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Ole! ¡De locos! Yo este lo quería, ¿eh? ¡Felicidad! ¡Pum, emoción! ¡Eh! ¡El Gohan nuevo! ¡Ole! ¡Tora, sí! Este era el que yo quería ¡Ole, Betis! ¡Last rotation, gente! ¡Las tickets! ¡El otro va a llevar yo una polla Yo quiero a Goku usar Bueno, espérate Ahora miro los tickets Porque creo que tendría que Es que no me cunde No, no, no No me cunde Ya conseguiré más Ya conseguiré más piedras O no No lo sé A ver, Top of Crossing Seguramente A ver Espérate Vale, vamos a recoger los tickets Un segundito Son 12 Una multi más aquí Y aquí necesitaría también una más Mala suerte ¿Has hecho últimamente los clans Y por rush, etcétera? ¡Uis! 3 euros tienes 12 tickets ¡Cállate! ¡Pakarín! Eh... Me lo ha hecho todo el bot, creo No lo sé ¡Wish! ¡Wish! ¡No! Hay una oferta de 5 euros 50 piedras Me suda la polla Una guía de la edición Me he estampado, gente No me ha salido el Gokusa nuevo, tío No me ha salido el Gokusa nuevo, tío No me ha salido el Gokusa nuevo ¡Ichikamba, chikada, tío! ¿Pero tú jugabas Dokkan desde cuándo? Yo he jugado el Dokkan desde... El Dokkan lo jugaba cuando salió Lo que pasa es que yo el Dokkan, pues bueno No le he dado tanta caña como le... ¡Gohan! ¡Pedazo multi, ¿no? Bueno, gente Últimos dos multis Puto Tinder Tendríamos top crossing de 7 países De no ser como ¿Te ha tocado alguno? ¿Cuántas piedras has tirado? Me ha tocado... Ninguno Y he tirado 900 Bueno, 1000, podríamos decir Porque ayer tiré tan bien He tirado 1000 Bueno, gente Me he estampado, ¿vale? Último multi Manos arriba Es porque me he puesto una camiseta de Naruto ¡Eh! ¡Eh! Hay fea Turet ¡Came largo! ¡Came largo! ¡Came largo! ¡Came も likewise! ¡Came largo! ... Me estampo, gente No lo tenía Creo No lo sé Bueno Ha sido divertido No lo tenía No lo tenía No lo tenía No lo tenía meh meh musicality